Esto es lo que se dice. Se dice que el incremento salarial al personal sindicalizado del Gobierno del Estado, retroactivo al 1 de enero de este año y que será pagado el 15 de diciembre próximo, por instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar, causó buenos comentarios entre los más de 1.300 empleados que conforman esa base trabajadora. Se dice que quien se quedará sin el programa que había anunciado durante todo 2022 es el delegado de Programas para el Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Centeno, puesto que ayer el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo anunció que no se cuenta con 130 millones de pesos que se tenían contemplados para la Escuela Es Nuestra, por falta de presupuesto para cubrirlo.